Y antes de finalizar, celebro que haya habido un acuerdo a nivel europeo y que España, uno de los países más afectados por el COVID-19, vaya a ser uno de los que más recibe. Celebro también que la Unión Europea haya pedido que todos los países vayan precisamente por el camino de las reformas liberalizadoras, que son las que crean empleo y prosperidad. Espero que la reforma laboral, que tan buenos resultados estaba obteniendo, se mantenga intacta. Y también espero que esos fondos lleguen en parte a las comunidades autónomas en el año 2021 y siguientes, ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia, pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo. Ojalá se celebre pronto así, lo reclamamos, una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, son buenas noticias que demuestran que España y Madrid siguen buscando lo mejor para sus ciudadanos. Apelamos nuevamente a la colaboración institucional y celebramos que, una vez más, Madrid vuelva a estar a la cabeza de la prosperidad y de la vanguardia, no solo para España, sino para toda Europa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.